hola amigos youtuberos venimos con este nuevo vídeo para el canal esta vez de igualdad con sorpresa con una nueva promoción que la accedo gamesa de los pingüines de magasca jajaja xd bueno vamos a esta envoltura que ya la vi ahí jajaja xd que dice que son lanzachorros no se si se lo ven bien son ocho diferentes aquí en las instrucciones como usarlo dicen suma y presiona en el agua lo dice diviértete lanzando el churro de agua también son de corralápices bueno y acá está el lanzachorro que me salió a mí que es un mon pero depende de madrascar si y ahora les voy a mostrar que le quita el agua muy mojada le quita el lanzachorro y ahorita les voy a mostrar como se usa lo sumergimos y lo aplastamos tienen que sacar burbujas porque eso significa que está succionando agua hasta que ya no se pueda hasta que ya no se pueda hasta que ya no se haga burbujas ya está lleno si por ejemplo ahorita escuchen ahí esta mira que tiene agua y fíjense nada más lo pusimos aquí de aquí de los tomos y todos los chorros ya sé si pueden divertir todo que ya se está aproximando el verano se pueden divertir todo el verano mojando mojando a tus amigos divirtiéndose otra vez fíjense último y como les digo ya se los recomiendo mucho no cuesta tan caro lo pueden buscar en cualquier tienda en la tienda en su tienda en su tienda de la esquina a solo 10 pesos o en un orto igual a 10 pesos bueno eso creo que yo última demostración ahí está les dan todo chorro de agua y como les digo esto lo pueden utilizar para mojar y divertirse con sus amigos en este verano que se acerca que va a ser uno de los ojos calientes dicen bueno ahora lo secamos y listo como pueden ver es muy divertido esto solamente se ocupa agua y un lanzachorros bueno amigos este ha sido todo el video espero que les haya gustado si les gustó ya saben que me pueden hacer saber con un comentario que sea del tema un like un me gusta mañita arriba o suscribirse a mi canal y nos vemos en los siguientes videos adiós un me gusta un me gusta ¡Suscríbete!